¡Ey! ¡Es los campos de Terminio! ¡Es los campos de Terminio! En los campos del terreno El último día, siendo el final Arsipusión y genocidio Trauma de la muerte para arreglar A los seguidores del Dios vivo Llegado el día que volverá a libertar a su cautivo A que se que en su lucha tuvieron que pagar En los campos del terreno 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 En los campos En los campos ¡En los capos de terminio!